Bueno, pues nos encontramos en la sede del Partido Popular, una de las formaciones que presentaba candidatos en esa lista a las europeas. Las otras elecciones que se han celebrado a lo largo de este domingo y que parecía que eran las grandes olvidadas. Nos acompaña Alfonso Conejo. Alfonso, ¿cómo has vivido tú esta jornada electoral? Muy bien, muy intensamente. Hemos estado recorriendo todos los colegios, estando con los compañeros, interventores, con todo el mérito que tienen, tremendo, de estar desde primera hora de la mañana hasta por la tarde y por la noche, no solo con los nuestros, también con el resto. La mayoría he visto buen ambiente y camaradería como siempre y por tanto lo hemos vivido muy bien y muy intensamente. Un dato que desde luego ya supone que todos hemos ganado es ese importantísimo incremento en la participación que se ha vivido en estas elecciones europeas. Es verdad que muy probablemente arrastradas por las autonómicas, pero sin duda es el dato más positivo de la jornada. Muy positivo, muy contento. Yo supongo no solamente en el Partido Popular, estaremos contentos en todos los partidos, me imagino, porque ha sido uno de los objetivos de la campaña. Que se transmitiera a la ciudadanía que teníamos que participar todos desde cualquier posición y mandar el mensaje a Europa de que Ceuta es europeísta también, como el que más. Entonces creo que es una cuestión para estar muy satisfecho. Además, porque muchas de las políticas que al final se acaban aplicando en nuestra ciudad, por ejemplo, todas las que tienen que ver con el Fondo Social Europeo o con los fondos FEDER, son políticas que se aplican desde Europa. Efectivamente, muchas decisiones que se toman en Europa tienen su reflejo en cuestiones cotidianas que nos afectan. Tú has comentado infraestructuras, sobre todo a través de los fondos FEDER, también el Fondo Social Europeo, que ayuda a emprendedores, pero no solamente no me he incidido en eso, no solamente es el progreso material, sino también la ciudadanía europea, el sentirse europeo, el sentirse parte de un proyecto que nos ha traído paz y prosperidad durante tantos años a todos en Europa y el tener muchísimos derechos que van desde poder circular libremente, estudiar, trabajar en el extranjero, mejoras en comunicaciones, en transporte, en fin, un sinfín de ventajas que nos da este proyecto europeo y que nos hace sentirnos, sobre todo, con una dignidad y con unos valores que son los que ha transmitido la Unión Europea desde su inicio. Pues Alfonso, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.